Música Hola, soy Tere, bienvenidas a mi canal de YouTube. El día de hoy quiero compartir con ustedes la receta de un jugo maravilloso, que es buenísimo para rebajar la barriga, el estómago, la pancita, como ustedes quieran llamarle. Bien, esta bebida o este jugo es una mezcla perfecta, ya que combina algunos de los mejores ingredientes naturales, quemagrasa. Y además, es muy fácil de preparar y sabe delicioso. ¿Qué más podemos pedir? Lo único que tienen que hacer es tomar este jugo con regularidad todas las noches antes de ir a dormir, y así verán su barriga desaparecer en un 2x3. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a ver los pasos a seguir para preparar nuestro jugo mágico? Música 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 Música